Noticias relacionadas Terelu Campos y Sandra Barneda se enfrentan a Kiko Hernández en Viva la Vida. Laura Fá se enfrenta a su crisis con Kiko Hernández y con Sálvame. La foto trucada con la que, Sálvame, presenta a Mila como primera concursante de VIP 7, Kiko Hernández, 43 años, ha celebrado este lunes su 43 cumpleaños con una gran fiesta privada junto a sus amigos más cercanos en el restaurante V Club Fit Arola, situado en la azotea del Bingo Las Vegas, en Madrid, un evento íntimo, cuyos detalles se han conocido gracias a las publicaciones de algunos de los invitados. La celebración tuvo lugar en uno de los salas privadas de este salón de juegos, una ubicación ideal para el tertuliano que ha podido soplar las 43 velas de su cumpleaños alejado de miradas indiscretas. Para la ocasión, el colaborador lució un conjunto con una camisa negra a juego con una americana ceñida que remató con unos pantalones color khaki. Entre los invitados, se puede ver que Kiko Hernández ha optado por celebrarlo junto a algunos miembros del equipo Idolo Films, empresa con la que se ha iniciado en el mundo del cine, y algunos amigos anónimos. Un nutrido grupo entre los que ha destacado la ausencia de sus compañeros de Sálvame, más cuando muchos de ellos ya se encuentran en Madrid tras volver de vacaciones, como María Patiño, 48. Carlota Corredera, 45, o Mila Ximénez, 67, los que sí estuvieron presentes en el salón disfrutaron de un catering, con algunos canapés y música tranquila con la que amenizar la velada. En un momento dado, además, Kiko quiso tener un detalle con sus invitados y les dio una serie de globos blancos para que los asistentes los dejaran libres hacia el cielo mientras pedían un deseo. Ver esta publicación en Instagram a por los 44. Una publicación compartida por Kiko, arroba Kiko Hernández CV, el 26 de agosto de 2019 a las 2 y 13 de la madrugada PDT. Después de esto, y según las imágenes que ha compartido el propio colaborador de Sálvame en sus redes sociales, los invitados pudieron asistir a una exhibición de fuegos artificiales. Hernández ha compartido el vídeo de los fuegos junto al mensaje, A por los 44. El tertualiano ha celebrado su 43 cumpleaños en uno de sus mejores momentos, tanto personal como profesional. En cuanto a su trabajo, este último año ha estrenado un nuevo programa llamado Mejor Llama a Kiko, emitido a las 3 de la mañana, se ha consolidado como uno de los presentadores sustitutos de Sálvame y ha hecho sus primeros trabajos en el mundo de la televisión. Ver esta publicación en Instagram Enhorabuena Belén y Miguel por una boda tan especial. Gracias arroba protocolo novios una publicación compartida por Kiko, arroba Kiko Hernández CV, el 23 de junio de 2019 a las 11 y 18 de la mañana PDT. En lo personal también está viviendo un gran momento al cuidado de sus gemelas Abril y Jimena, que nacieron mediante gestación subrogada en enero de 2018. Hijas por las que está volcada y a las que quiere mantener alejada de la exposición mediática, según un comunicado que él mismo remitió a los medios de comunicación, frente a cualquier intromisión en sus derechos. Fundamental es, a su imagen personal y familiar y a su honor, el colaborador, no va a permitir ningún tipo de seguimiento ni acoso, ni persecución de reporteros o fotógrafos cuando esté acompañado de sus hijas. Más información, la traición de Kiko Hernández a una de sus amigas, su movimiento laboral más inesperado. ¡Suscríbete al canal!